¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Nuevas Voces. Vamos a viajar hasta la región del Bío Bío para conocer a nuestro entrevistado de hoy día. Fue candidato a concejal por la comuna de Munchen, pero hoy día está peleando un cupo dentro de su partido, la democracia cristiana, para una candidatura para diputado. Me refiero a Juan Francisco de la Jara, que se encuentra con nosotros hoy día aquí en Nueva Voces. Gracias por estar. Muchas gracias a usted, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Juan Francisco, se hicieron primarias en la democracia cristiana, pero parece que no se hizo primarias en Munchen, en el Distrito 47, el cual querés representar. ¿Qué pasó ahí? ¿No se definió bien los candidatos? ¿Hay candidatos? ¿Va a haber primarias efectivamente? ¿Quedan pocos días para que se inscriban finalmente las candidaturas? Exactamente. Bueno, el partido decidió que iba a tomar, iba a suspender en algunos distritos la realización de primarias. Y dentro de esos distritos estaba el Distrito 47, porque estaba todavía en negociaciones, y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Por lo tanto, no tenemos certeza de si vamos a tener o no primarias en el distrito. Estamos esperando todavía una determinación del partido en ese sentido, pero existe más de un candidato, por lo tanto, la voluntad nuestra de los que somos candidatos para hacer primarias está absolutamente... Es decir, puede haber una primaria excepcional, además de la que se hizo a nivel nacional, particularmente en la comuna. Sí, en el distrito. ¿En el distrito? Exactamente, exactamente. ¿Y quiénes son los otros competidores? Hay otro competidor que es un camarada nuestro, Marcelo Urrutia, que es veterinario. Hay un camarada de muchos años en Los Ángeles, es angelino. Y son los dos los únicos candidatos, por lo menos, de la democracia cristiana. Después, lo que hay que determinar, obviamente, también, es que después de tener, si tenemos el cupo y de tener primarias, vamos a tener a más primarias al interior de la concertación en nuestro subpacto con el Partido Socialista. Juan Francisco, tú estudiaste en Santiago, estudiaste en el San Ignacio, no obstante ello, tu familia está muy vinculada a Multén, tu madre fue... Perdón, tu abuela fue alcaldesa de esa comuna, tu familia estaba también, tu abuelo también fue diputado por ese distrito. Te fuiste a Roma, volviste, perteneciste a la juventud de la democracia cristiana en el Lobar Nestea. ¿Cómo empieza a nacer en ti esto del servicio público ligado con la política? Yo creo que nace principalmente con el ejemplo... Familiar, sin duda alguna. Sí, sin duda. Pero más allá, no siempre la familia... No, 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 hay muchas veces que, por ejemplo, en el caso de mi papá o de la primera generación después de mis abuelos, digamos, ellos tuvieron un... o tienen actualmente un rechazo a la política porque les tocó vivir la parte negativa. Los papás dedicaban gran parte de su tiempo a la política. En mi caso, bueno, partiendo de ese ejemplo, y el año 88, tenía 14 años, para el plebiscito empecé a empaparme de lo que era el servicio público en la política y después empecé la universidad primero y después posteriormente trabajando primero en los programas de internacionalización que tenía ProChile en el año 2001 y ayudando a las pequeñas empresas a surgir. Y empecé a darme cuenta que a través de la política se podía hacer mucho más. Y empecé a profundizar además esto después. Entré a trabajar al Ministerio de Relaciones Exteriores en ProChile por muchos años. Me fui a Roma, en Italia. Pude ver y entender también cómo una política distinta logra hacer cosas a pesar de todo. Porque en Italia está pasando de todo. Pero pude conocer y enriquecer la política con la experiencia europea y con mi experiencia acá en Chile. Y sobre todo por un sentimiento profundo de justicia. Un sentimiento profundo de justicia y de creer también en que los ideales social cristianos son una respuesta para poder hacer un gobierno que pueda ayudar especialmente a los que más lo necesitan. ¿Y cuál es el diagnóstico que se hace de regiones, por ejemplo? Es importante y me gusta mucho que venga la gente de regiones a este programa. En particular me gustaría que fuera, no solamente en este, sino en todos los programas de la televisión que se abriera más espacios de regiones. Pero el diagnóstico que se tiene de regiones respecto al tema de la política. ¿Es una política que la ven desde regiones que se concentra en Santiago? Bueno, yo creo que la gran crítica que hay desde regiones hacia Santiago y de repente desde las mismas zonas periféricas de las regiones hacia las capitales regionales, como por ejemplo en el caso nuestro, en el distrito 47, en la provincia de Bío Bío, menos dos comunas, son 12 comunas, ya hay crítica hacia Concepción, porque se toman muchas decisiones en Concepción y se deja de lado. Mayor es la crítica hacia Santiago. Yo pienso que uno de los desafíos, obviamente, que tenemos como país es la regionalización. O sea, una descentralización efectiva, la democratización de los cargos. Pero no solo eso, sino que hay que además también entregarles competencias y entregarles fondos para poder ejercer dichas competencias. Porque no se saca nada con elegir democráticamente a los intendentes y a los gobernadores. Bío, si no se les da competencia y no se les dan fondos para poder desarrollar dichas competencias y ejercer efectivamente una descentralización y una regionalización profunda. Existe una crítica. O sea, se piensa siempre que se está dejando, que no se escucha a las provincias y a las regiones, que no se escucha a las personas que están fuera de este centro que se come a todo, que es Santiago. Y que es efectivamente así. O sea, después de vivir muchos años afuera y vivir muchos años también en provincias, me doy cuenta como Santiago realmente concentra todo. No solo las decisiones políticas, sino que las decisiones de todo tipo. ¿Y cuáles son los grandes gritos hoy día que se están dando desde la región del Bío Bío, desde la comuna de Multén hacia Santiago y que efectivamente todavía están los políticos o las autoridades centrales con los odios sordos? ¿Cuáles son esas demandas? Son varios, son varios los gritos. Lo primero es un tema que yo creo que tiene que enfrentarse a nivel nacional y que tiene que ver con las pequeñas y las medianas empresas. O sea, el pequeño emprendedor, la persona que está haciendo algo, si es difícil en Santiago, doblemente difícil en provincias. Y eso pasa también por tener una mejor educación desde el punto de vista técnico, por ejemplo. Falta educación técnica de calidad en provincias, sobre todo en las comunas medianas. El caso de Multén, que tiene cerca de 28.000 habitantes, es la segunda comuna de la provincia de Bío Bío después de Los Ángeles. Los Ángeles tienen cerca de 200.000 habitantes. Ah, pero como Multén también está Laja, está Nacimiento. Hay otras ciudades que tienen cerca de esa población entre 25.000 y 30.000 habitantes y que podrían tener mucho más, mucho más y tomar sus propias decisiones. Yo creo que ese es el principal grito. Estamos votados. Aquí no se puede emprender, aquí no se puede estudiar, tenemos que salir. Entonces, en la medida que vayamos creando y generando riqueza en las distintas zonas y entregándoles además empoderamiento, permitirles a las distintas comunas poder tomar decisiones, de esta forma la gente se va a sentir más tranquila de poder desarrollarse de mejor forma. Juan Francisco, nosotros siempre hemos escuchado hoy a lo largo del tiempo que hay que descentralizar el país, que hay que darle mayor autonomía a las regiones, que hay que darle mayor empoderamiento también a las regiones. Esto lo vengo escuchando desde el año, quizás, 90, cuando asumió participación como presidente de la República. Sí, sí, hay una tarea pendiente. Y sin duda alguna es una tarea pendiente, pero es una tarea pendiente que lleva 20 años. ¿Cuál es el compromiso que tú sientes que efectivamente existe hoy día para que esto se haga realidad? Yo creo que tienen que existir por parte de la mayoría de los diputados y los senadores. En el caso, la mayoría obviamente vienen desde fuera de Santiago. Y por lo tanto tiene que haber una fuerza común destinada a poder decir, bueno, señores, sentémonos, conversemos, ¿cómo podemos hacer una regionalización efectiva? Pero yo no lo he escuchado efectivamente en los políticos de hoy día. Los políticos de regiones hablan de la región, a lo mejor los políticos de Magallanes, porque tienen una historia distinta, son mucho más regionalistas. Pero ¿qué pasa con el resto de las regiones? Y tiene que haber una voluntad, lo decía recién, democratizar a las autoridades regionales y además entregarles competencias y entregarles los fondos necesarios para poder desarrollar dichas competencias. Porque no sacamos nada con entregarles competencias, con democratizar la elección de ellos, si no les damos los dineros suficientes para poder hacer inversiones, para poder tomar decisiones. Y si tiene que pasar todo por Santiago, al final volvemos a lo mismo. Es una máscara. Se ha alejado mucho la gente de Multen, la gente de la región del Bío Bío, de la participación ciudadana respecto a la elección de los políticos, lo que pasó, por ejemplo, en la última elección municipal. ¿Hay un descontento? Hay un descontento, pero hubo, digamos, en algunas comunas la voluntad de poder cambiar un poco la situación que existía. Ok, vamos a seguir hablando de regionalización, vamos a seguir hablando de lo que pasa en el Partido Morte Cristiano, también de primeras presidenciales, un montón de temas, vamos a seguir con Juan Francisco de la Jala, acá en Nuevas Voces, y ya volvemos a seguir aquí en CNN. Juan Francisco de la Jala es nuestro invitado hoy día a Nuevas Voces, es candidato o precandidato a la democracia cristiana por el Distrito 47, en la región del Bío Bío, la Comuna Multen, para que sepa la gente de lo que estamos hablando. Habíamos quedado un poco con el tema de la participación de la gente en política, cómo había bajado probablemente, cómo se había distanciado también, pero, ¿cómo ves tú hoy día el tema de esta participación de la gente con la oferta que se le está haciendo de los políticos en el caso de los presidenciales, por ejemplo? ¿Ves tú que hay entusiasmo, que hay un poco como de, pucha, las mismas caras, no hay caras nuevas, probablemente se están repitiendo las mismas, ¿cómo estás leyendo tú eso? Yo creo que hay caras nuevas. Yo estoy, en lo personal, estoy muy entusiasmado. Estoy tremendamente entusiasmado porque yo creo... Creo que un ex ministro de Hacienda, un ex diputado, un ex senador, un ex presidente de la República, claramente no son... No, es que yo creo que tienen que existir personas con experiencia, y no necesariamente... A ver, Mazzini, que fue uno de los héroes de la reunificación italiana, decía, entre otras cosas, que la juventud superaba a todo lo viejo. Yo no creo que sea un axioma, yo no creo que sea una cosa... De carnencia. Exactamente, absolutamente. Yo pienso que tiene que ver con las propuestas y, sobre todo, con las ganas. Yo estoy muy entusiasmado por Claudio Rego, muy entusiasmado por Claudio Rego, yo creo que sí, efectivamente, es una persona nueva, en estas líneas, en las altas líneas políticas, obviamente. Él fue alcalde por ocho años, fue ministro por un breve periodo de tiempo. ¿Biministro? Exactamente, exactamente. Durante el presidente Lago. Por lo tanto, tiene la experiencia suficiente, pero al mismo tiempo no es una persona... De hecho, lo que nos falta es poder darlo a conocer más, porque en provincias no se conoce tanto Claudio. Por lo tanto, nosotros estamos tratando de trabajar firmemente, porque es una persona que encarna, efectivamente, los valores socialcristianos que nosotros, los de movimiento cristiano, debiéramos tener con más fuerza. ¿Esa es la impronta que quiere darle el sello de lo que ves tú en la candidatura de Claudio Rego, que exista esta suerte de sello socialcristiano como diferenciador de las demás candidaturas? Es que yo creo que pasa por la identidad del partido. Pasa por la identidad de quién somos, quiénes somos. O sea, para poder enfrentar... ¿Y se fue diluyendo con el tiempo? Yo creo que se fue diluyendo de alguna forma con el tiempo. Yo creo que se fue diluyendo con el tiempo y yo creo que el poder desgasta y que nosotros como partido perdimos un poco nuestra identidad en aras de poder aportar a una conceptación que yo creo que se enriquece más con nuestra identidad que dejándonos un poco estar y aceptando mucho lo que dice el resto y no diciendo nosotros tenemos nuestro aporte. Yo creo que el desafío para cualquier persona, no solo en el ámbito político, para poder enfrentar bien cualquier desafío es tener clara cuál es tu identidad. Y en el caso del partido democrático cristiano y lo que está haciendo Claudio Rego con mucha fuerza es decir, nosotros tenemos nuestra identidad socialcristiana y desde la identidad socialcristiana nosotros aportamos a la concertación, aportamos a lo que es la oposición hoy día y yo creo que es fundamental, fundamental seguir haciendo hincapié con eso y seguir conversando con la gente y enriqueciéndose sobre todo de lo que se ve en la calle. Yo sé que hay que ser prudente en política sobre todo cuando se quiere perpetuar una unidad después de una primaria para seguir trabajando unidos desde la oposición para una candidatura común. Pero, ¿por qué hoy día Claudio Rego es mejor candidato que Michel Bachelet? ¿Y que Andrés Velasco o que José Antonio Gómez? José Antonio Gómez. Pero te lo pregunto en particular con Michel Bachelet quien hasta el momento, y de a todos objetivos, es quien lidera las preferencias dentro de la concertación. Pero, ¿por qué es mejor candidato Horrego que Bachelet? Yo creo que porque es una... hablábamos reciente de la renovación. Porque tiene un discurso distinto. Tiene una experiencia como alcalde que puede enriquecer muchísimo a una eventual presidencia de la República. Yo estoy convencido de que la relación con las juntas de vecinos, con los deportistas, con los clubes de adultos mayores, etcétera, etcétera, que son las personas que están en la calle, que están viviendo todos los días, y que uno, las personas que han sido alcaldes o que han sido concejales, bueno, Claudio Rego fue concejal y fue alcalde, tienen una visión distinta, más cercana. Y además, para mí en lo personal, es porque encarnando los valores social cristianos, tenemos, si bien con la expresidenta Bachelet tenemos puntos coincidentes, pero tenemos, sí, una visión distinta también. ¿Cuál es esa visión distinta? La visión distinta principalmente pasa porque nosotros al ser humano, si bien ambos defendemos la dignidad del ser humano, y es un común denominador que tenemos entre los partidos de la concertación, la dignidad del ser humano que defendemos nosotros nace de la trascendencia, de una concepción antropológica que tenemos del ser humano. Y obviamente tenemos discrepancias en algunas áreas. Nosotros, por ejemplo, no estamos de acuerdo con el aborto. Nosotros defendemos la vida desde concepción hasta su muerte natural. Y hay divergencias ahí. Yo creo que tienen que, por ejemplo, hay temas que pueden conversarse, que pueden tratarse, que pueden suavezarse. ¿Crees que es una candidatura impopular, la de Claudio Rego, en temas, por ejemplo, valóricos, a propósito de que se discute tanto sobre matrimonio igualitario, sobre el aborto, dentro de lo que es el mundo de la concertación, es una candidatura impopular o no? Es que yo creo que las peleas hay que darlas porque es importante darlas. No, en el sentido que una de las cosas que nosotros como democracia cristiana debiéramos tener, en el deber ser, como democracia cristiana, es que no somos populistas. Es decir, nuestra obligación es no mentirle a la gente. No solamente no pagarle el voto, etcétera, etcétera, sino que no mentirle. Y nosotros tenemos una identidad y desde esa identidad, ciertamente que dentro del concierto de la concertación tenemos opiniones distintas a nosotros. Pero sí interpretamos a una buena parte de personas, de chilenas y chilenos, que se identifican con el centro político y que se identifican con los valores social cristianos. Y el ser distinto, por favor, no es un pecado, una democracia, gracias a Dios que somos distintos y podemos enriquecer, y eso estoy convencido, que podemos enriquecer a la concertación desde nuestros valores social cristianos. Desde la honestidad también de los valores de la empresa cristiana. Juan Francisco, vamos a seguir hablando, tenemos un tercer bloque. Ustedes no se muevan de la pantalla de CNN Estilo y ya volvemos a hacer aquí. No, 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 no. Tercer bloque de Nuevas Voces. Juan Francisco, ¿estás convencido de que efectivamente es una candidatura que está sobre la base de la honestidad de mostrar los valores del social cristianismo? Nos referimos a la candidatura de Claudio Orrego en esta primaria presidencial. Llegan preguntas también de Twitter. Vamos a revisar, porque algunas de las personas que ven el programa participan precisamente a través de esta red social y te preguntan. Y un poco lo que estábamos conversando, ¿cree que Claudio Orrego tiene alguna posibilidad, incluso le preguntan, ¿alguna posibilidad de vencer a Michel Bachelet en las primarias? Eso lo hace Creativo 25. Sí, si estoy en esto es porque creo. Porque creo que hay que dar las batallas con toda la fuerza y en este caso es una batalla política, obviamente, metafóricamente hablando. Hay que darla con fuerza y se gana en la junta. Nosotros vamos a hacer un trabajo convencido y entusiasmado, sobre todo. ¿Cuánto entusiasmo existe dentro de la democracia cristiana? Hablemoslo de verdad. No es suficiente. No es suficiente sin duda. Me he encontrado con mucha gente que prefiere decir no, entreguemos la candidatura a la expresidenta Bachelet porque ella, obviamente, tiene un gran apoyo en las encuestas, en la intención de voto. Pero yo creo que como democracia cristiana nosotros estamos acostumbrados a dar peleas difíciles. Y justamente en el 58, por ejemplo, don Eduardo Frei Montalva sabía que iba a perder. No es que sabía que iba a perder, tenía muchas posibilidades de perder. Nunca se sabe. Justamente estábamos diciendo eso recién. Pero él dio la pelea con fuerza, con mucha fuerza, y después en el 64 fue elegido presidente. Yo creo que es aquí y ahora que tenemos que trabajar bien por Claudio Orrego. Es aquí y ahora que tenemos que mover y convencer a la gente de que nuestra propuesta es una buena propuesta para el centro izquierda, pero sobre todo que es una buena propuesta para el país, que es lo más importante. No hay entusiasmo en todos nuestros camaradas y eso me da mucha pena. Me da mucha pena. Porque nosotros tenemos principios, tenemos valores. Y Claudio Orrego legítimamente a través de una primaria se ganó la posibilidad de poder estar ahí. Y nuestra camarada senadora altamente concurrida con cerca de 60.000 personas. Y además nuestra camarada senadora Jimena Rincón estuvo apoyando efectivamente y está apoyando a Claudio Orrego en un gesto noble y en un gesto constructivo. Construyamos camaradas. Tenemos que construir con Claudio Orrego una opción de gobierno y trabajar efectivamente para nuestras primarias. Esto no quiere decir que nos vayamos a habilitar como concertación. Al contrario. Estoy seguro que las primarias son un ejercicio democrático que nos va a reforzar a nosotros mismos como coalición y también ante la opinión pública. Bueno, ese es el temor que muchas veces uno cree que podría existir en algunas personas dentro de la democracia cristiana para no conflictuarse con la candidatura de Michel Bachelet. En el fondo es no pelearse eventualmente con la eventual ganadora de las próximas primarias. ¿Esa es la lectura que crees tú que se está haciendo o la lectura facilista que se hace? No, yo creo que porque ellos piensan que va a ganar la expresidenta Bachelet simplemente. Yo creo que es más simple. Entonces es fácil subirse el cargo ganador seguro según la perspectiva de esas personas que piensan así y que tienen que ganar y ganar sí o sí no jugárselas por lo que ellos piensan. Yo pienso por lo menos esa es mi impresión de provincia insisto pero teniendo una idea en general de lo que está pasando a nivel del partido. Porque pasa en provincia también. Lo trabujo como una palabra ahí en fea en el fondo se sube en el carro ganador no precisamente del candidato que refleja los valores del partido de los cuales lo representan. Pero es que a mí encantaría que eso lo dijeran efectivamente las personas que no quieren apoyar. No quiero decir la palabra pero es muy fea. Bueno cada una puede pensar e insisto eso tendrá que responderlo las personas que están apoyando a la otra candidatura. Yo estoy dando mi impresión desde un apoyo entusiasmado a lo mejor de repente demasiado entusiasmado y apasionado pero yo creo que nunca nunca es mucho en estos casos porque hay mucho que trabajar hay mucho que hacer. es mucho lo que tú estás planteando aquí respecto al trabajo que estás realizando tú en la octava región ¿lo ves reflejado en las otras regiones también? No, no lo veo necesariamente en todas las regiones la verdad es que no tengo una idea acabada efectivamente de lo que se está haciendo en todas partes pero ¿pero se ha llamado a los telefónicos para ver cómo está allá cómo está en la primera en la tercera en la quinta en la séptima en la décima Sí, bueno es que hay gente más o menos entusiasmada no más hay gente más o menos entusiasmada no tengo una visión o sea no puedo decir con seriedad que sé lo que está pasando en las otras regiones porque estoy intentando meterme efectivamente qué es lo que es nuestra región qué es lo que es nuestro distrito en que estamos nosotros ¿cuándo vas a ver si Juan Francisco de la Jara va a una primaria y bueno nos quedan muy pocos minutos va a una primaria dentro de la democracia para un cupo por mucho yo espero lo antes posible hace ratito que nos están diciendo y nos están postergando la decisión ¿Llamado a la directiva entonces a la de esa? Sí, llamado a quienes están haciendo las negociaciones que nos digan efectivamente bueno vamos o no vamos nosotros estamos esperando eso para poder para poder competir y poder dar una posibilidad tener una buena posibilidad y un buen candidato espero Ok Juan Francisco te agradezco que hayas viajado hasta Santiago para estar con nosotros con el estudio de CNN Chile y aquí en este programa Nuevas Voces vamos a estar también siguiendo como tú sabes el proceso eleccionario muy de cerca acá en Instagram Muy bien muchas gracias a usted y muchas gracias al canal muchas gracias y por cierto ustedes la sintonía que siempre nos dan en este programa se la agradecemos y nos estamos viendo en el próximo capítulo que esté bien nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo